No lo hará fácil. No debí confiar en ella. Adiós, primo. Atiéndeme, Asli. Contesta. Atiéndeme, Asli. Atiéndeme, Chala. ¿Volkan? ¿Pudiste consolar a tu noviecita falsa? Sí. Está dormida. ¿Dormida? Pobrecita. Quedó rendida por la tristeza. ¿Se quedará contigo esta noche? ¿Qué más puedo hacer por ti? Chala. Escucha, no me siento bien. Lo que hicimos, no... ¡Ay, escúchate! Todo preocupado por ella. Volkan, hicimos un trato. No te pongas sentimental. Todo está saliendo de acuerdo al plan. Incluso, te fue mejor de lo que pensamos. ¿O es que prefieres que esté con Burak? No. Nunca. ¿Nasli? Ay, es Burak. ¿Ahora qué le voy a decir? ¿Hola? Hola, Gonja. Asli no me atiende. ¿Está contigo? Eh, Burak... Asli no está aquí. Olvidé mi celular en casa. Y ella no se pudo comunicar conmigo. ¿Dónde puede estar? Pues, fue a visitar a Eda. Debí adivinarlo. Está bien, Gonja. Iré a buscarla. Bueno, Burak, me avisas, por favor. ¡Suscríbete al canal! Te estaba esperando, primo. Vaya, primo. ¿Qué necesitas a esta hora? Asli está aquí. Asli está dormida. ¿Por qué? Tengo que hablar con ella. Burak, te dije que está durmiendo. Lo tuyo puede esperar a mañana. Volcan. Es importante. ¿Qué es eso tan importante? Cuéntamelo a mí. No es nada que te concierne. ¿Cómo que no me concierne, Burak? Entraste gritando a mi casa. Nada de eso te incumbe. Fuera de mi camino. Escucha, Burak. Escúchame tú. Vine hasta aquí para hablar con Asli. ¿No lo entiendes? Primero te calmas. Luego piensas lo que dices. ¿Y qué si no lo hago? Chicos, ¿qué pasa aquí? ¿Volkan? Nada, papá. Mi primo vino a visitarnos. ¿En serio, Burak? No pasa nada, tío. ¿Por qué sigues aquí? Vamos a la sala. No. Ya estaba por irme. Oye, Burak, por favor, quédate. Quiero hablar contigo sobre lo que pasa con Chala. Tío, nosotros rompimos. No quiero seguir hablando de ella. Es suficiente. Bien. De acuerdo, Burak. Lo entiendo. Hablaremos en otro momento. Ya me voy. Mejor hablaremos otro día. Bueno, primo. Buenas noches. ¿Qué está pasando, Burak? No es nada, papá. ¿Entonces qué le pasaba a él? No lo sé. Ha estado tenso estos días. Me doy cuenta. Veo que ha cambiado mucho. No parece el Burak de antes. Antes solo era irresponsable. Ahora es malhumorado. Bueno, vayamos a la sala. Espera, papá. Ashley está durmiendo allá. Se quedará a pasar la noche. ¿Es en serio? ¿Por qué te sorprende? Tal vez el hecho de que ninguna de tus novias se ha quedado antes. Bueno. Me iré a la cama. Me iré a la cama. Que descanses. Si supieras lo que he hecho por ti. Y de lo que seré capaz. Asli, Asli. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué? ¡Maldición! ¿Por qué lo hiciste? ¡Maldición! ¡Maldición! No, no, no. Me quedé dormida. ¿Cómo te atreves a llamarme? ¿Cómo te atreves a llamarme? Está bien. Gracias. Buenos días. Buenos días. Me quedé dormida. Lo siento mucho. No pasa nada. Te sentías muy mal anoche. Lloraste mucho. Es normal, tranquila. Tienes razón. Ya debería irme. Claro que no. Primero el desayuno. No. En serio debería irme. Pero mira lo que te preparamos. Te lo agradezco mucho, pero debo irme. Si tu familia me ve aquí, me daría vergüenza. Eda no se levanta antes de las doce. Mi padre se fue temprano. No querrás que me coma todo esto solo, ¿cierto? Claro que no. Pero tengo que ver a Gonja. Debe estar muy preocupada. Yo hablé con ella. ¿Cómo que hablaron? ¿Cuándo? Ella te llamó anoche. No pude despertarte. No tuve corazón. ¿Y qué te dijo? Estaba un poco preocupada. Le dije que se quedara tranquila, que te quedarías aquí. Debiste despertarme, Vulcan. De todos modos, ¿puedes llamarla luego? ¿Puedes llamarla luego? ¿Puedes llamarla luego? ¿Puedes llamarla luego? ¿Puedes llamarla? 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 Asli Asli ¿Estás bien? Sí No has tocado tu plato Es que no tengo mucho apetito Muy bien, no insistiré ¿Qué harás hoy? Pasaré por la academia Miré un poco tu portafolio cuando lo dejaste en la empresa En verdad, dibujas increíble Muchas gracias Participaré en un concurso Traje un dibujo de la academia para inspirarme Un concurso, ¿eh? Sí, espero ganar El premio será un monto grande Me vendría muy bien Y nos ayudará a mudarnos pronto Después de ver tus dibujos Seguro vas a ganar Muchas gracias Ya me voy ¿Te llevaré? No, está bien Volkan Gracias por lo de anoche Te quedaste conmigo todo el tiempo Y aguantaste mi llanto y mi tristeza Eres un buen amigo No tienes que agradecerme Cuando te sientas mal O cuando necesites hablar Cuando necesites un hombro para llorar Ahí estaré Adiós 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 ¿Chala? Tenemos que hablar Ashley Escúchame Hay algo extraño en estas fotos Por ejemplo aquí Mira la expresión de Burak Ni siquiera la mira Seguro Chala tiene Algo que ver con estas fotos Ya verás que tengo razón Gonja, ya no quiero pensar en esto Solo quiero pensar en mi madre desde ahora Mi único deseo es ganar el concurso Anunciarán pronto al ganador Reza por mí, espero ganar Si gano el premio, me mudaré inmediatamente de allí Y me olvidaré de todo Amiga, mi querida amiga Espero que sea así Ojalá, Gonja Asli, no quiero dejarte así, pero tengo que irme No seas tonta, vete Anda Escucha, pronto renunciaré al trabajo en el club Comenzaremos nuestro propio negocio y seremos nuestras propias jefas Eso espero, Gonja Oye, escucha Si ves a Burak, no le cuentes nada, ¿de acuerdo? No le menciones lo de las fotos Por favor, tienes que prometerlo Bien, ¿pero por qué? No quiero volver a pasar por lo mismo Ya no quiero estar triste Está bien Oye, estás sonriendo Asli está dormida Tengo que hablar con ella Burak, te dije que está durmiendo Lo tuyo puede esperar a mañana Volkan, es importante ¿Qué es eso tan importante? No es nada que te concierne Burak Te dije que nos vamos Ven conmigo, vamos Asli, vamos No ¿Qué demonios crees que haces? Volkan, ¿estás bien? Sí Ah, joven Burak Si está ocupado, puedo pasar luego No, no Adelante, pasa ¿Cuándo vendrá el señor Nihat? Debemos programar el primer encuentro Que es de ustedes ¿Puedes hablarlo con papá? Tengo mucho que hacer ahora Bien, yo lo llamaré Trataré de organizarlo con él Muy bien ¿Y bien? ¿De qué querías hablar? Cuéntame, te escucho Asli participó en el concurso de diseño de tu empresa No puede ser ¿Estás seguro? Sí Ella no sabe que es tu empresa Qué mujercita ¿No es suficiente con Burak? ¿Ahora se quiere meter en mi empresa? Si gana ese concurso Obtendrá un buen premio Y Asli realmente necesita ese premio ¿No me estarás pidiendo que le ayude a ganar ese premio, sí, Volkan? No Todo lo contrario Yo quiero darle ese dinero Entonces quieres que pierda Muy ingenioso Quieres apoyarla en un momento difícil Así ella se sentirá agradecida Aunque no entiendo algo ¿Por qué crees que ganaría? Porque ella es muy talentosa Probablemente gane No entiendo por qué la glorifican tanto No creo que gane Pero No te preocupes Asli no va a ganar ese premio Tengo una buena idea Sería bueno tener tres o cuatro personas trabajando durante la recepción Está bien, señor Burak Asignaré a los chicos Ah, Gunja ¿Cómo estás? Hola, Burak Quédate con nosotros durante la recepción Puedes apoyar y guiar al equipo Por supuesto Bueno Iré a revisar los últimos preparativos Te veré allí Nos vemos Buena suerte Pero ¿Por qué no pregunto por Asli? Esto es sospechoso Buena suerte No, no, no. Dime, Volkan. Asli, ¿cómo estás? Me quedé preocupado. Bien, gracias. Salí a caminar, eso me ayuda. Me alegro. ¿Qué harás hoy? Iré a mi clase de arte. ¿Ya comenzaron? Así es. ¿A qué hora sales? Te puedo recoger, en dos horas me desocuparé. Es que... es que ya tengo otros planes. Ya veo. Avísame si se cancelan tus planes. Hay buenas películas en el cine. Podemos ver una. Hablamos luego. Adiós. ¿Nervioso, primo? Quiero que esto se termine. Estoy estresado. Ya, terminará. ¿Y bien? ¿Pudiste hablar con Asli? No. No pude hacerlo. Dijiste que era importante, así que me preguntaba si ya habías hablado con ella. He estado ocupado con todo esto del torneo. Estoy muy distraído. Yo me siento igual. Por cierto, discúlpame. Olvidé decirle a Asli que viniste ayer. ¿Qué dices? Pensaba decírselo mientras desayunábamos. Nos fuimos tan rápido. Llevé a Asli a casa y con el tráfico y todo eso, lo olvidé. Espero que no te importe. ¡Gracias!